Estamos ahora en comunicación telefónica con quien es uno de los organizadores de este festival Amor es Amor, un festival de cine. Se está abriendo la convocatoria para que muchas personas de todo el país, de toda la provincia, ahí ya Marco nos va a aclarar, puedan participar. ¿Cómo estás? Soledad te saluda. Hola Soledad, ¿cómo estás? Un gusto. Acá Marco, uno de los productores generales de Amor a Amor, junto con Mariana Ortega. ¿Cómo estás Soledad? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por el contacto Marco. Y contarnos en primer lugar cómo nació este festival, porque hemos leído y hemos visto y es muchísima la repercusión que tuvo desde sus inicios y se plantean ir por más. Totalmente, totalmente así es Soledad. Mira, la primera edición de Amor es Amor fue en febrero, a principios de febrero de este año y la verdad que la convocatoria que tuvo Amor es Amor fue algo muy gratificante. Yo en esa primera edición no estaba como productor general, sino que estaba Mariana y bueno, Mariana realmente hizo un trabajo y un esfuerzo muy grande para lograr, más que nada, también esto de poder empezar a educar y a comunicar a través de cortometrajes sobre todo lo que tenga que ver con temática LGTB y QA+. Entonces, yo fui jurade en un inicio, en febrero, y la verdad que quedé muy feliz de que me hayan convocado porque, bueno, nada, considero que es algo muy importante para nuestra sociedad, para el respeto, para que nos respetemos como seres humanos que somos y bueno, nada, después de que fui jurade, Mari me llamó para también ser parte de la producción general junto con la Lumiere Escuela, que bueno, soy director general de la Lumiere, entonces la Lumiere al ser también educadora, entonces, nada, fue algo alucinante que me haya llamado y gracias a eso, nada, nos pusimos a trabajar mucho y bueno, convengamos que el festival es internacional, o sea que hemos tenido mucha repercusión en la primera etapa, lo que es en Córdoba, en Argentina y lo que es a nivel internacional, de hecho, los ganadores del concurso, que fue de Amor es Amor, la verdad que hemos tenido muchos, realmente muchos cortometrajes y de hecho esos cortometrajes como Imilla, que es de Argentina, es del norte, es de Jujuy, ha llegado a Canes, después también Dogma, está ganando en otros festivales, que Dogma es un cortometraje hecho por venezolanos y después también Guacho, de acá de Córdoba, que nada, se han logrado cosas muy lindas y bueno, vamos por más, como vos dijiste. Qué lindo, Marco, contanos cómo puede hacer la gente para participar, enviarles material, ¿hay tiempo hasta el 15 de enero? Exactamente, hay tiempo hasta el 15 de enero, si bien hay tiempo, pero procuramos que las inscripciones se las vayan haciendo ahora, hay muchos premios, que no los voy a decir hasta que no salgan en las redes sociales, pueden hacerlo a través de la página web que es amoramorfest.com y si no también a través del mail, que es amoresamorfest.com o a través de contacto arroba amoresamorfest.com Bien, bien, redes sociales también los vimos allí muy activos. Marco, ¿está la posibilidad o el sueño de que se pueda hacer un festival para el 2021, obviamente, presencial, que la gente pueda ir y disfrutar de estos cortos, de todo el material que ustedes tengan? Totalmente, mirá, ese es un tema que lamentablemente no podemos manejar nosotros, nosotres, es algo que no podemos sacar deducciones ahora, sin embargo, el Festi ya lo estamos organizando así sea presencial o así sea online, y si se puede hacer presencial también lo vamos a hacer online, así que vamos a estar cubiertos por dos lados, en ese sentido estamos trabajando mucho porque tenemos también gente que nos está apoyando para poder distribuir el festival a nivel online y a nivel internacional, a nivel nacional también, a través de Octubre TV, así que nada, es sumamente importante también que, digamos, que de alguna forma la pandemia nos haya empujado un poquito más para poder hacerlo visible en todo el mundo al festival. Y eso nos pone muy contentos, la verdad que es un trabajo re lindo, tenemos un grupo de trabajo muy, muy, muy lindo también, voluntarios que están haciendo, están trabajando a dos manos para que esto salga y salga hermoso, y la verdad que estamos muy contentos con el equipo. Bien, muchísimas gracias Marco, y bueno, vamos a seguir difundiendo y compartiendo las novedades que vayan teniendo. Dale, muchas gracias Soli, gracias por invitarme, y están invitadas también ustedes para participar, invitamos a toda la comunidad para que puedan ser partícipes de este festival que es hermoso. Gracias, muchísimas gracias por hacerlo posible, un abrazo.